Y el Evangelio dice que una mujer iba a ser apedreada. Entonces, por esas piedras, la mujer que iba a ser apedreada, entonces destinaron que este pueblo, o este asentamiento, fuera dedicado a María Magdalena, la mujer que iba a ser apedreada. Por sintonía, eso les quedó bien. Bueno, ahora, aquí en nuestro pueblo, he visto los cuadros que están hasta el frente, está la patrona, yo recuerdo hace siete años, de un lado estaba su prima, y ahí estaba Fija, y del otro lado no me acuerdo quién estaba, pero tenían dos cuadros ahí, dos imágenes, o teníamos dos imágenes, una era Santa Marta, pues, era Santa Marta, estaban arriba en el altar, en el altar está la patrona, y en la parte de atrás, había dos imágenes, una sí recuerdo que era Santa Marta, y la otra, o era el corazón de Jesús, o era el Señor de la Misericordia, ¿no? Pero atrás hay dos cuadros, que están hechos al óleo, ¿esto qué quiere decir? Que son antiquísimos, antiquísimos, pero veré si conocen su iglesia. A ver, ¿de qué son los cuadros que están ahí? Los que están atrás, atrás. Sí son de María Magdalena, sí son de María Magdalena. Más o menos, más o menos. Ah, no los han visto. No, pero no hacen su iglesia. Bueno, de tarea, de tarea. Yo quise quitar esas dos imágenes, porque si el pueblo se está dedicado a Santa María Magdalena, y hay dos cuadros, fíjense, esas dos pinturas, en cuanto a lo artístico, a lo artístico, son de mayor precio que nuestra patrona. ¿Sí? Es decir, se nos quiebra Santa María Magdalena, porque le gusta salir a la calle. Podemos mandar a hacer otra, y si nos batallan como esta. ¿Sí? Si nos batallan. Pero esas pinturas, ya no las trabajan. ¿Sí? Son al óleo del siglo XVII. O sea, todavía son de pinturas, pero de elementos naturales. ¿Sí? No crean que es pintumex, vinimex, no, no, no. Son de pintura natural. Pero cuando no lo valoramos, digo, hasta me atrevo a decir, se los he dicho a los fiscales, no me tocó a mí, ni les tocó a ninguno de ellos. Echaron a perder un Cristo de marfil, de marfil, que si supieran cuánto valía, pero no lo vieron tan bonito, y está tirado allá en el cuarto de cero. ¿Cierto o no? No supieron lo que tiramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy, hoy existe lo que se llama la fibra de vidrio. ¿Sí? Y la fibra de vidrio, mira, si tú mandas a usar una foto tuya y dices, soy bien guapo, bien guapa, y tiene una foto mía, te la hacen en fibra de vidrio y si sales, si sales bien, porque todo se hace con computadora. ¿Sí? Pero, los cristos de marfil, Dios mío, venían de Filipinas. ¿Sí? Entonces, cuando no sabemos poner un arte, un tesoro en manos de una ignorancia, pues Dios mío, ¿para qué la dejamos? Echamos a perder las cosas. Entonces, detare a todos, el día que vayan a la iglesia, vean las cinturas, las dos que están de María Magdalena a los lados. El mío está con, cumpliendo, bueno, mejor las ven. ¿Sí?